Buenas gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Primero que nada, les recuerdo, activen la campanita. Mucha gente se pierde de mis videos por no activar la campanita. Subo videos todos los días, enseñándoles las mejores formas de poder subir el pase de batalla, las armas, guías, tutoriales, todo. Bueno, lo primero que voy a pasar a contarles es que no dormí nada. Y que, bueno, tengo sueño. Así que si me escuchan con la voz un poco como cansada, es porque no dormí nada hace ya dos días. Así que, gente, recuerden activar la campanita. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Explicarles que lo primero que tienen que saber es que tienen que saber hacer bien el glitch del dinero. Al final de este video les voy a estar trayendo el glitch del dinero, para que lo puedan hacer para la gente que son nueva y no saben hacer el glitch del dinero. Y lo que tienen que hacer es hacer el glitch del dinero lo más rápido que puedas, apenas entran a la partida, agarran. De fondo están viendo videos los cuales no tienen nada que ver, escuchen mi voz nada más. Bueno, una vez que hacen el glitch del dinero, van, se toman lo que sería el helicóptero, o sea, extraen. Y ya cuando extraen les va a dar, solamente por tener la plata sin matar un bot, entre 15 y 20k de experiencia. Y esto va directamente al pase de batalla. Entonces, vamos a poder subir mucho más rápido el pase de batalla. Y si quieren subir las armas, el video anterior que subí, el video anterior que subí a este, que también lo voy a estar dejando fijado en la descripción de acá abajo, o sea, en los comentarios fijados, ese video sigue funcionando también, para poder subir las armas. No es tan rápido como los otros, pero sí, sigue funcionando. Así que bueno, gente, si el video les gustó, denle un like, un fuerte like, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Lo que necesitan sí o sí para hacer el glitch es una mochila mediana, que la pueden comprar en la tienda por 5.000 pesos, o la pueden encontrar cuando están lootiendo plata para comprar la mochila. Cualquiera de las dos funciona igual. Ven acá que cuando abran una mochila, acá te dice guardar. Y me dice que con el primer clic. Bueno, eso lo pueden configurar ustedes y poner guardar con la tecla que ustedes quieran. Lo que tienen que hacer es nada más se vienen acá a la parte de lo que sería teclado y ratón. Por ejemplo, en mi caso. Y acá, en la teclado y ratón, le cambio la opción yo por F7, en guardar. Bueno, el ejemplo que le di de la mochila es para mostrarle qué tecla es la que yo voy a cambiar. La tecla de guardar para poder hacer el glitch. Esa tecla es la que tenemos que editar en lo que sería en PC. En consola solamente le dan a la palanquita hacia abajo para guardar. Y no tienen que configurar nada. La tecla que ustedes tienen para guardar, esa tiene que pasar a ser lo que va a hacer mi amigo en el video que les voy a mostrar a continuación. Lo voy a hacer de nuevo para que vean que sigue funcionando. Me he pegado. Tira la plata ahí. Vean que nos sale la primera. Mira, pero ahí es. Básicamente, tira la plata. El arma tiene que tener la etiqueta dorada, como la están viendo ahí. La etiqueta dorada, una vez que ya lo hacen, ya está.